¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG El día de hoy vamos a comenzar con los saludos especiales para todos mis suscriptores que me han hecho llegar imágenes de las creaciones que ellos mismos han realizado auxiliándose de los tutoriales que nosotros continuamente compartimos El primero de ellos es para nuestro amigo Diego Ruiz de Perú quien ha realizado la tiara de WandaVision para su novia como regalo de cumpleaños A Valentín quien ha realizado diversos accesorios en este caso cascos como es el de Gladiador el de Caballero Templario entre otros Para nuestro amigo Cambrils que también ha realizado su casco de Caballero Templario y para un suscriptor que no deja de sorprendernos ya que realizó paso a paso su Strong Breaker y este amigo pues es Jordi Serrano que ha adquirido un nivel sorprendente en la creación de este tipo de accesorios y bien amigos pues como lo han visto en el título del video vamos a realizar paso a paso las grebas o espinilleras del personaje Alejandro Magno y con esto casi terminaríamos su armadura ya que solo nos faltaría el escudo y su protector de pecho los materiales que vamos a necesitar son los siguientes ocuparemos engrudo, papel, cartón, unas tijeras, cinta adhesiva y cordón color negro o café el que sea de tu preferencia y bien amigos pues quiero decirles que yo ocupo por lo regular para estos accesorios cartón comprimido también es conocido como cartón piedra o pueden ocupar cualquier tipo de cartón que tengan a la mano lo importante es realizar sus propias creaciones desde la comodidad de su casa ya que nuestro objetivo principal es fomentar la creatividad en cada persona que nos visite como primer paso vamos a descargar la plantilla que les he dejado en la descripción del video y una vez que la tengan comenzamos la plantilla que van a encontrar en la descripción del video es esta únicamente está dibujada por la mitad es una plantilla muy simple recuerden que los accesorios o el acabado será dependiendo de el tiempo y la dedicación que tú le pongas a crear tus propios accesorios una vez que tengan esta figura la van a dibujar en una hoja tamaño carta o tamaño oficio dependiendo de tu extremidad entonces ahí va a variar si es más corto o más pequeño una vez que tengan esta van a unir dos hojas como yo lo he realizado de esta forma y lo único que vamos a hacer es recortar para obtener nuestra plantilla y posteriormente pasarla al cartón de su elección como ya les había comentado yo ocupo el cartón comprimido o cartón piedra porque muchas veces lo conocen de alguna otra forma o de distintas formas dependiendo el área geográfica donde ustedes vivan entonces una vez que hayamos recortado nuestra plantilla lo siguiente que vamos a realizar es pasarla a nuestro cartón observen de esta manera tan sencilla tenemos nuestra plantilla entonces vamos a pasarla al cartón vamos a recortar poner alambre en todo el contorno de ella irla manipulando para que adquiera la forma que nosotros queremos y posteriormente dejarla secar como podrás ir observando continuamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que podemos encontrar en internet, así que realizaremos unos detalles muy simples, pero que se verán muy bien. Para poderlo realizar vamos a ocupar servilletas de cocina. Vamos a tomar cada una de ellas y las vamos a doblar por la mitad. Las cortaremos e iremos humedeciendo con engrudo. Las vamos a torcer como podrás ir observando. ¡Continuamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien amigos, pues como pudieron observar, después de haberlas dejado secar por completo para poder manipularlas, realizamos este detalle en todo el contorno utilizando servilletas de cocina. Las humedecimos con engrudo, las humedecimos con el toso y luego dejé secเราcastle. Las humedecimos con engrudo, las torcimos y fuimos pegando una por una para poderle dar este detalle final. Posteriormente también lo dejé secar y le puse otra capa de papel para que se viera como si fuera solo una pieza completa. Bien, vamos a realizar nuestro último paso que será pintarlas. Para eso ocuparemos aerosol color negro y esmalte color oro. Continuamos. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!